La policía detenía esta madrugada a una persona presunta autora de un delito de tráfico de drogas. Miembros de la Brigada de Seguridad Ciudadana identificaba al detenido en un dispositivo montado en torno a la calle Dr. Fleming. Se le intervinieron 14 envoltorios con cocaína, con un peso superior a 6 gramos, además de 350 euros. Otro joven también fue identificado como posible comprador. Se le impuso una sanción administrativa. El presunto traficante tiene 29 años de edad y es vecino de Urense. Fue detenido ya en nueve ocasiones. Esta mañana fue puesto en libertad con cargos, tras prestar declaración en los juzgados.